Buenos días, Nacho. Vamos a tener un diálogo sobre el concepto de paisaje y sobre sus implicaciones en el marco de la política de ordenación del territorio y de paisaje de la comunidad valenciana. Muy bien, buenos días, Emilio. Bueno, la primera reflexión o duda o pregunta que me surgía y que nos planteamos muchas veces es por qué en las últimas décadas cada vez se habla más de paisaje. Hay una especie de preocupación y desde todas las instancias cada vez se demanda más este concepto. ¿Cuál piensas que son las razones de esto? Yo creo que fundamentalmente esto se debe a que tenemos una situación territorialmente insatisfactoria, una situación que es el fruto de un modelo de desarrollo socioeconómico de tipo fordista, muy depredador de los recursos, muy depredador del territorio. Y ese modelo de desarrollo está empezando a generar muchos conflictos territoriales. Conflictos territoriales como consecuencia precisamente de ese urbanismo atroz que se viene produciendo desde hace ya algunas décadas. Un poco como respuesta a esto ha empezado a surgir un nuevo discurso, una nueva cultura del territorio que se fundamenta en la equidad social, en una coherencia territorial y en un uso más prudente de los recursos, más sostenible, un planteamiento más sostenible donde el paisaje está ganando cada vez un mayor protagonismo porque el paisaje va a actuar como un marco que da calidad de vida a las personas. Y por eso básicamente hay un mayor interés y una mayor preocupación por el paisaje. Cada vez vemos más movimientos reactivos que lo que hacen es dificultar la planificación del territorio y al final esa falta de gobernanza implica mayores costes en los desarrollos territoriales y un poco el paisaje viene a cubrir ese flanco, intentar mediar, intentar calibrar esos aspectos culturales. Sí, y sobre todo porque el paisaje tiene una componente muy emocional, muy de lo que vivimos y al final eso le importa a las personas. De hecho, en los procesos de planificación territorial estamos viendo como cada vez más están presentes los ejercicios de participación ciudadana precisamente para leer, para entender mejor cómo la ciudadanía percibe el espacio en el que vive y cómo lo vive, lo siente y lo desea. Y Nacho, ya que estamos hablando de estas cosas, ¿cómo piensas tú que la gente entiende en general el paisaje? ¿Qué es lo que piensas que la gente entiende por el concepto paisaje? Bueno, yo creo que el concepto paisaje trae a confusión muchas veces. Hemos visto en los procesos de participación que parece paisaje reducirse a una vista bonita, a un lugar pintoresco y claro, eso choca con la entrada que se hace del paisaje, de una visión holística del territorio, integrando valores culturales y ambientales y bueno, seguramente queda mucho trabajo por hacer en la didáctica de qué entendemos por paisaje. Y a lo mejor tú, Emilio, que te ha tocado enseñar el concepto, a lo mejor podrías definir en titulares qué es el paisaje o qué deberíamos entender por paisaje. Sí, perfectamente. La verdad es que definir paisaje no es algo sencillo porque el concepto paisaje es un concepto que es complejo y que además es polisémico, es poliédrico, tiene muchas caras y esto es fruto precisamente de que el concepto paisaje es abordado tanto por disciplinas científicas como la ecología, pero también es abordado por disciplinas más de tipo humanísticas, como puede ser el arte o como puede ser la filosofía. Pero huyendo de definiciones académicas, yo creo que lo que tenemos que entender por paisaje es lo que está ahí, delante de nosotros, es lo que tenemos cuando miramos por la ventana. Salimos de casa y nos metemos dentro del paisaje, el paisaje, por tanto, nos envuelve, nos rodea y también marca nuestro carácter, nos condiciona cómo somos, tanto de manera individual como de manera colectiva. Por lo tanto, si tuviéramos que dar una definición de paisaje, tendríamos que decir que el paisaje es la manera en la que las personas interpretan la configuración territorial, la manera en que, por tanto, las personas interpretamos el territorio, un territorio que es el resultado precisamente de unos procesos tanto de tipo natural o ambiental como de tipo cultural. En ese sentido, eso lo que nos lleva a pensar o enseguida lo que nos deja ver es que el paisaje tiene tanto una parte material, objetiva, que podemos tocar, que podemos medir, pero también tiene toda una dimensión subjetiva, emocional, simbólica y los profesionales de la ordenación del territorio y del paisaje no pueden dejar de desatender ninguna de las dos dimensiones. Es decir, un profesional de la ordenación del territorio y del paisaje tiene que analizar y ordenar la parte objetiva, la parte material, pero también tiene que saber trabajar esa otra dimensión emocional y simbólica que tanto influye en las personas. Sí, eso a veces ha sido una especie de discurso para devaluar el discurso del paisaje. He escuchado muchas veces esta idea de, bueno, eso es subjetivo. Sí. Yú al-Harrari, el autor del libro Sapiens, él habla de algo tan importante y tan real como la intersubjetividad, que es la subjetividad que una comunidad comparte. Y esos son valores que están ahí y que debemos descifrar y entender y ponerlos encima de la mesa porque al final son tan importantes como los aspectos físicos que hay en el territorio. Y yo creo que va por ahí de entender esas relaciones, no solo a nivel de individuos, sino a nivel de comunidad, a nivel de sociedad, entre un territorio y entender usos, actividades, costumbres, todo eso que enlaza al territorio un conjunto de una población, una sociedad. En una conferencia que daba Joan Nogué, el gran maestro también del paisaje Joan Nogué, precisamente, lo escuché yo decir que no nos teníamos que sentir mal por preocuparnos de la dimensión subjetiva del paisaje y no teníamos que sentirnos que éramos menos científicos o menos técnicos por abordar la parte emocional del paisaje, sino todo lo contrario, teníamos que entender cómo el paisaje condiciona la manera de entender las personas el espacio en el que vive, porque al final, si atendemos a toda esa dimensión, vamos a poder plantear mucho mejor el modelo territorial al que todos aspiramos. Oye Nacho, ¿y de dónde nace el concepto paisaje y cómo ha evolucionado? Bueno, pues la verdad que es un viaje muy interesante de cómo un concepto que nace del arte directamente y de hecho de la pintura que empieza en el Renacimiento, en los Países Bajos, en Italia, empieza a dibujarse y a pintarse el paisaje. Maderuelo, de aquí, hace una reflexión de cuándo se escribe o aparece la primera vez la palabra paisaje escrita en castellano y es en 1700, y él explica que hasta el siglo XIX y bien entrado el siglo XIX, el paisaje se sigue utilizando para describir cuadros de la naturaleza. En un momento dado, ese concepto salta a la geografía y empieza a impregnar disciplinas más técnicas y empieza a acoger la polisemia que hoy en día tiene el concepto y que un poco es explicativo de ese viaje que ha sufrido el concepto y hoy en día ya lo utilizamos en ambientes más técnicos, para la ordenación del territorio, para la preservación del medio, etc. Es como un viaje interesante. Y para explicar el paisaje hay que pensar en sus factores. ¿Tú cuál piensas que son los factores definitorios del paisaje? Sí, como dices, cuando estudiamos el paisaje tenemos que analizar tanto la estructura o la configuración física objetiva y en ese sentido, en lo que respecta a la configuración física o objetiva, tenemos que, por un lado, abordar los factores biofísicos, como puede ser la geología, la geomorfología o la topografía. Tenemos que abordar también la hidrografía, la presencia de masas de agua, tenemos que abordar las formaciones vegetales, tenemos que abordar los usos del suelo, tenemos que abordar también la vida silvestre, la biodiversidad, el clima, por supuesto, y, por otro lado, también tenemos, dentro de ese análisis de la estructura, tenemos que analizar los factores más de tipo socioeconómico. Por ejemplo, cuáles son las formas que tiene el parcelario, por qué el parcelario es de una determinada manera u otra, de qué manera o qué formas tienen los asentamientos, las edificaciones, qué aspectos históricos son relevantes, todo este tipo de cuestiones, cuáles son las actividades económicas, que tienen un grado de afectación o de influencia en la configuración del paisaje. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, pero tampoco tenemos que dejar de estudiar, tampoco tenemos que dejar de analizar todo lo referente a los significados y las emociones, es decir, también tenemos que prestar atención al... De alguna manera, tenemos que analizar la parte estética, la parte emocional, el sentido del lugar, tenemos que estudiar también el nombre de los lugares, porque son de una determinada manera unos lugares y no otros, y bueno, básicamente, esos serían los aspectos que tendríamos que abordar. Nacho, ¿y qué es el Convenio Europeo del Paisaje y cómo ha influido el Convenio Europeo del Paisaje en la política de ordenación del territorio y de paisaje de la comunidad valenciana? Muy bien. Bueno, el Convenio Europeo del Paisaje ha sido un hito a nivel de cómo interpretar el paisaje en ambientes técnicos, porque en Florencia se celebra esta convención que insta a los Estados miembros a introducir el paisaje dentro de las políticas territoriales, y en el fondo recoge una definición que es muy sencilla, que es el paisaje, es el territorio filtrado por la cultura, viene a decir algo parecido, es el territorio que perciben los ciudadanos, y eso insta a que en todos los procesos territoriales se tome en cuenta la participación, eso es muy importante. Aquí en la comunidad valenciana fuimos pioneros en 2006 introduciendo un reglamento de paisaje que luego se ha seguido desarrollando en la estrategia territorial, donde ya se introdujeron los paisajes de relevancia regional, la idea de que el paisaje era algo nuclear dentro de la política territorial, y cuando llega la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, ya de alguna manera se acaba de consumar esa introducción de las políticas de paisaje dentro del ordenamiento jurídico valenciano, culminando con conceptos que hoy en día son muy potentes, como la idea de infraestructura verde dentro de la ordenación territorial, que eso sí que sigue siendo bastante pionero a nivel del Estado español, no todas las comunidades han conseguido desarrollar la infraestructura verde dentro del aparato legal que tienen las comunidades autónomas, y eso sí que está haciendo que en la comunidad valenciana esto se desarrolle, y se desarrollan, por ejemplo, instrumentos que también tenemos únicos en la comunidad valenciana, como los estudios de paisaje, que eso, Emilio, tú puedes definir bastante bien, que es un estudio de paisaje. Sí, además, precisamente en relación a lo que estás comentando, la política de paisaje de la comunidad valenciana y la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, lo que tiene como novedoso y como potente es que incorpora el desarrollo de instrumentos técnicos, instrumentos técnicos que precisamente lo que hacen es ayudarnos a adecuar el tipo de usos de actividades y de infraestructuras a las características del territorio, y en ese sentido, pues los estudios de paisaje son unos instrumentos, o es un instrumento muy potente, porque siempre va acompañando a planes, especialmente a planes que necesitan pasar por un proceso de evaluación ambiental, estratégica y territorial, y lo que va a ayudar el estudio de paisaje va a ser a que precisamente en estos planes la cuestión paisajística esté siempre presente, de manera que en los planes, puede ser un plan estructural, un plan general estructural o un plan general pormenorizado, la cuestión del paisaje siempre va a estar presente, de manera que en el momento de clasificar el suelo, en el momento de calificar el suelo, en el momento de plantear la infraestructura verde, en el momento de plantear las infraestructuras, el paisaje va a ser considerado y por tanto se va a llevar a cabo una ordenación con criterios paisajísticos, de alguna manera y en resumen, lo que va a hacer un estudio de paisaje es velar porque el proceso de ordenación territorial y urbanística se haga con criterios paisajísticos, se van a definir unidades de paisaje, se va a hacer el análisis visual del territorio objeto de estudio, se van a caracterizar esas unidades de paisaje y se van a evaluar su calidad. Una vez hemos hecho todas estas cosas, en el marco de un estudio de paisaje, ya tenemos todos los ingredientes para poder establecer objetivos de calidad paisajística y medidas concretas de actuación, que algunas de ellas se van a materializar mediante otro de los instrumentos que recoge la ley, que son los programas de paisaje. Pero antes de hablar de los programas de paisaje, sí que me gustaría, Nacho, que me comentaras un poco también ese otro instrumento tan interesante que tiene la ley, que son los estudios de integración paisajística. Sí, los estudios de integración paisajística ya se están recogiendo en otras comunidades, este instrumento sí que ya aparece en otras comunidades, es un instrumento que está acompañando a proyectos y en el fondo se trata de evaluar las repercusiones que un proyecto tiene en el paisaje. Ya no es esta visión del proyecto hacia el territorio, sino desde el territorio hacia el proyecto. ¿Cuáles son esas relaciones recíprocas de contexto que se dan cuando hay una implantación de algún uso? Y en esto a mí siempre me gusta explicar que al final lo que trabajas en un estudio de integración paisajística son los márgenes de maniobra. Es decir, cada actividad te permite un margen de maniobra, un margen que va relacionado al programa. Un aerogenerador pues tiene ya muy restringido su morfología porque va muy asociado a la generación de energía y un aerogenerador ya tiene unas dimensiones, etc. Sin embargo, hay otras actividades donde el margen de maniobra es más grande. La arquitectura, por ejemplo, puedes jugar con texturas, volúmenes, maneras de disponer las piezas, incluso ajardinamientos o paisajismo para integrar mejor. Entonces, lo primero que hay que saber es el programa y ese margen de maniobra que va a permitir amoldar, encajar una actividad. Y luego el territorio. El territorio también tiene sus márgenes de maniobra. Por una parte, legales, obviamente, porque ya hay unas restricciones que vienen impuestas precisamente como fenómeno reactivo a esa especie de desarrollo acelerado que ha habido, pero también restricciones o condicionantes ambientales. Y lo más interesante, muchas veces a nivel proyectual, sería ligar esas dos visiones y entender esas restricciones o esos condicionantes del paisaje como sugerencias al proyecto. Y ahí es cuando integramos, digamos, dos visiones que en el fondo son una, que es la proyectación con el lugar, con el paisaje, con la naturaleza. Y que tenemos autores, ha habido casos muy interesantes, la famosa Casa de la Cascada de Frank Joy Wright, que te explica cómo intervenir en un lugar y crear un nuevo lugar donde se respeta el carácter de lo anterior. Que eso es algo tan complicado, a veces tan fácil de decir, pero que tiene que ver también con el arte de proyectar. Claro, y en ese sentido, también es muy importante lo de mantener las preexistencias, cuando se proyecta una intervención en el paisaje. Mantener esas preexistencias y ese sentido del lugar. Exacto. Y, por último, está el otro instrumento que aporta y que queda recogido en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que sería esta idea de los programas de paisaje. Emilio, tú ahí un poco, si quieres... Sí, bueno, de una manera muy breve. Los programas de paisaje lo que hacen es un instrumento que quizá todavía no está del todo explotado. Yo creo que estamos ahora en una etapa en la que se están tratando de activar estos instrumentos. y básicamente tienen el objetivo de concretar actuaciones, concretar actuaciones de puesta en valor, bien de paisajes con unos valores sobresalientes, pero también, en algunas otras ocasiones, el programa de paisaje tiene como objetivo concretar actuaciones en espacios que están degradados o en espacios en el que hay una serie de actividades económicas. El objetivo es llevar a cabo un proyecto concreto de paisaje, de integración de actividades de cualquier tipo. Un poco iría por ahí. A mí lo que me parece interesante del programa de paisaje es que puede permitir trabajar entre escalas. Es decir, por un lado tenemos la planificación que marca directrices, normativa, etc. y por otro lado proyectos ya que caen en el territorio de una determinada manera. Entonces el programa de paisaje lo veo interesante en el sentido de debatir sobre imágenes ya concretas, como tú has explicado, y que esas imágenes concretas ayuden a consensuar escenarios en el imaginario colectivo. Es decir, que no sea ya cuando llega el proyecto y ya entra proyecto básico, proyecto de ejecución, y ya es un proceso en el que ya no cabe el margen de maniobra. Y el programa de paisaje puede establecer alternativas que sean visualmente comprobables antes de aterrizar con algo demasiado concreto donde ya está todo prefijado. Yo ahí veo que tiene un potencial que como tú dices está ahí, que se puede utilizar para el futuro. Sí, yo creo que estamos ahora precisamente en una etapa en la que se están empezando a promover este tipo de programas y bueno, pues esperemos que nos puedan acompañar en el futuro de una manera satisfactoria. Pues nada, Nacho, muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y nada, espero que esto sea útil para nuestros alumnos. Muy bien.